Los caminos de la vida son como yo pensaba, como yo les imaginaba, son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de darlos, difíciles de caminarlos, y uno en cuanto irá a salir. Yo pensaba que la vida te ha de sentir, que estaba bien querida, que tú yo creía, que tú estás con un par, que tú estás conmigo. Yo pensaba que la vida se acababa, que tú estás conmigo, que tú estás conmigo. Y por mi vieja lucha desde que me muera, y por ella no me quiero morir. Cuando tu mujer se me muera, mi vieja, de lo que va, si el destino se suena. Y por mi vieja lucha desde que me muera, mi vieja, de lo que va, si el destino se suena. Las alegrías. Y por mi vieja lucha desde que me muera, mi vieja, de lo que va, si el destino se suena. se cierra y arriba es una pica ahora reciben los aplausos hermanos desejados ay que aprendidísimo salve a los músicos vamos a seguir adelante nos vamos a poner su crédito no me sorprendí no me sorprendí no me sorprendí pero me sorprendí eso es un grado que me sorprendió Aún pienso en ti, porque no lo he olvidado Y te has visto bien, me gustan, y te soré Asegaderte yo pares, y si tú aún me quieres Que sabes dónde soy, a mi ser Esperando en el mundo, no lo de tu corazón Si te ve, que ni me quieres, no me amas Si te ve, que ni me quieres, no me extrañas Cuando la voz, yo quiero, me has parado y me hizo Asegaderte yo pares, y te soré Asegaderte yo pares, y te soré Muy dice en ti, ¡hijo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!